Música Su revista dominical en esta ocasión queridos amigos se atrala hasta el municipio de Caciaviri allá en la provincia de Pacajes de Departamento Su revista dominical en esta oportunidad queridos amigos se atrala hasta el municipio de Caciaviri allá en la provincia de Pacajes del Departamento de la Paz en el que se desarrolla un grato homenaje a estas nuestras fiestas patrias Música Somos partícipes en esta ocasión de la celebración que lleva a cabo el municipio de Caciaviri allá en la provincia de Pacajes del Departamento de la Paz en el que toda la población, autoridades municipales, unidades educativas y las diferentes organizaciones sociales serán cita para homenajear a nuestra querida patria Bolivia de este municipio de Ajaurita y Camarca Música 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 Estoy viendo al director Oscar Tarki Música 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 Música